Un orgullo de estar tocando para esta cantidad de gente Bueno, espero que haya una próxima Y una próxima y una próxima Vamos a estar encantados de ir a tocar acá Muchas gracias por todo Nosotros somos el Comandante Luis Piedra Buena Y nada, les queremos brindar Las muchas gracias a ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!